hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de legend of zelda el princesa a la gamecube déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez ahora vamos a comenzar a continuar se preguntarán porque estoy empezando el vídeo desde el menú de diario viaje 2 pues lo verán porque el anterior capítulo hemos terminado el capítulo cuando aparecía en la pantalla negra con unos que dice deseas guardar y coloque que sí y aproveché la oportunidad para dejarlo para dejar el vídeo ahí sí o se fue muy corto pero un pero al menos estuvo cerca de los 2 y está más o menos de los 15 minutos ahora sin más que decir vamos a comenzar eso sí es un nuevo día esos tres niños mjp levántate es de día ya nos hemos despertado y la donde duerme am claro es gracioso que aparezca acá en el tejado donde está la cama donde duerme quién sabe misterios del juego démoslo a por ahí y vamos a salir casa está viviendo en una casa de un árbol así así al mismo estilo que el niño de legend of celda ocarina of time así es y está viviendo en una casa del árbol como usted como el ocarina of time pero con diferente diseño sabes mjp venden tirachinas en la tienda molan mazo daría lo que fuera por ver su potencia pues si tenéis tantas ganas de probar uno id a comprarlo a la tienda de mi madre es demasiado caro no nos llega el dinero vea coge uno por un rato seguro que nadie se entera eso eso es imposible si queréis uno ahorrad con vuestras pagas si claro con nuestra paga ojalá fuera yo el hijo del tendero y no del molinero bueno lo siguiente que va a hacer es ir a recoger propias suficientes para un tachinas antes voy a averiguar el precio ahí está la tienda de la mamá de Bea oh mjp no te había visto ganas hijo oye has visto por casualidad mi gatito antes de venir ya le regañé por comerse el pescado de la cena y ya no le he vuelto a ver estoy muerta de preocupación me va a dar algo bueno tenemos muchas cosas que hacer aquí en Ordon más allá de buscar el por cierto no levanté una piedra vamos a lo siguiente es ir por acá mjp aquí arriba mantén pulsado L y usa A para hablar conmigo eso es aquí arriba tienes una voz magnífica se te oye perfectamente como siempre cuando ve a mis niños diles que para hablar con alguien que está de lejos hay que mantener pulsado L y luego dar A anda pepa por la hierba la piedra y sube hasta aquí por el momento está a modo de tutoriales ya estás aquí oye no es ese el gatito de Otilia la de la tienda andará buscando allí él se pasa todo el día ahí tirado viendo pasar el agua del río jeje seguro que anda detrás de algún pez pero los gatos no saben pescar en fin eso es lo que quería te quería contar mira allí crece también la hierba con la que tanto le gusta silbar es muy raro que crezca en un sitio así por eso quería que la vieras puesto que eres capaz de saltar hasta allí sin problemas ok con el análogo salto vamos más bien por una presa grande vamos a ver ah vamos a coger y así va me voy a mostrar la animación solo por una vez cuando ya llaman a la vez ahora estamos viendo como el pájaro que ha sido llamado a través de la hierba para silbar espero tener buena puntería y llega el pájaro ahora apuntar listo vamos a ver si bueno aquí podría estrellarse con la piedra vamos ahora si aproveché la oportunidad y ahora vámonos faltando por aquí es increíble es genial que que nuestro personaje principal pueda coger pueda saltar aun teniendo algo por encima le encontramos mjp justo estaba buscando ese Moisés lo dice yo misma un poco antes de nacer mi primer hijo le tengo mucho aprecio te lo contó alguien y me lo has traído a propósito es mera casualidad solamente quise mirar algunas cosas probar a silbar alguna hierba para llamar un pájaro y todo eso gracias ahora que me acuerdo algo que me han pedido que te dé te importaría acompañarme con el Moisés hasta mi casa ahí no vamos 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 listo vamos vamos ya veo conozco el secreto se me fue la mano una no espera y si llegamos mjp muchas gracias si si se supone que tenía que hacer esto a ver una caña de pesca vamos no es la mejor de las cañas pero la hizo mi hijo Iván mi esposo le enseñó que este sea útil bueno sea útil para así para así pescar y darle el pez al gato aprovecho y voy por unas rupias bueno vamos corriendo y saltando voy a rodear un segundo un segundo aquí aprovecho para ir por a pescar ayudar al minino el gato aquí está aquí está solamente le asigno el objeto a la X y tiramos la caña no nos vamos a tirarnos nosotros y ahora ahora vamos a esperar es bastante tedioso demasiado pronto solamente es cuestión de paciencia hay que esperar a que el cebo se hunda completamente y a tirar casi falta poco me va a tener aquí hasta mañana eso de pescar uy si entonces estuvo cerca ojo y casi 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 con paciencia todo se puede no aún no pescar es algo difícil ahora sí vamos sí una agalla una agalla verde y listo voy a mover por acá creo que pero pero ¿cómo? pero ¿cómo? qué raro ahora sí ahora sí a ver si ya puedo darle el pez al gato y listo sí al fin al fin le pude dar el pez al gato eso es tan de lujo y ahora vaya tanto recorrido y hace el gato vea pues eso está de lujo ahora lo guardo ahora vamos por el las calabazas no si hay piedras mejor 11 rupias en las calabazas en las calabazas hay rupias bueno es Zelda después de todo el alieno Zelda después de todo el modo dramático un efecto dramático vamos a subirnos vamos a ver si en el árbol también caen rupias o no no ah sí sí cayó rupias bueno voy a subir la cámara a veces no sabe qué hacer con ella pero no importa no importa no importa y no importa subiendo insoluzarse una ropa amarilla viene bien viene en el pintado y ahora vamos acercándonos poquito a poquito suave suavecito y esta vez voy a omitir el la cinemática voy a buscar una gallina no hay gallinas por aquí vamos vamos por gallinas vamos por gallinas por gallinas a ver te agarré y si ahora a volar esa gallina funcionó de paracaídas una ropa azul y una amarilla ahora sí a comprar el tirachinas a la tienda empezamos empezamos en la tienda me jp no te lo vas a creer me jp ha vuelto mi gatito además vino con un pescado en la boca debía de estar muy triste por la regañina que leche verdad gatito mío mira como bebe la leche que es una monada cuando también un poco hijo estoy de buen humor así que corre a cuenta de la casa un medio vacía bueno vamos a a lo que vamos sí vamos por lo que estaba lo que iba a ir y sí hemos obtenido el tirachina hasta otra vamos a vamos a colocar asignar a de latinas y lo vamos a dejar por hoy y otro día continuamos eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete su video todos los días te cuento horario en mi canal antes de enviarles saludos a garpi7 nada y se ve de error con un con willy y mati309 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego un saludo Gracias por ver el video.